Lo que hicimos fue recoger los fallos que la Corte Suprema de Justicia ha emitido no hace mucho tiempo atrás, el fallo Arriola, el fallo RMJ por insanía y el fallo Tufano por internación, con los cuales recogimos todo lo dicho porque además el fallo exhortaba a que los poderes públicos se ocuparan de este tema. Nosotros entendimos que había que legislarlo y encontrar una salida a este tipo de situaciones y luego que hemos plasmado en una nueva ley que reemplaza la 23.737, absolutamente represiva y que no ha dado un solo resultado positivo, una ley moderna en la misma característica que está moviéndose el mundo en este tema, con conclusiones que son mucho más sensatas, por supuesto, tratando por todos los medios de desalentar el consumo de cualquier sustancia y atacando fuertemente el narcotráfico. Es imperioso que la salud pública, las obras sociales y las prepagas también atiendan a aquel que es consumidor o consumidor abusivo o adicto para buscar la conclusión que realmente debía haber tenido desde el primer momento que solucionar el problema de esta enfermedad y no atacándolo de forma represiva como decían las legislaciones hasta este momento, de una forma de detención para que a través de él comenzara la punta de resolución o de encontrar definitivamente el tema de la banda de narcotráfico cuando nunca dio resultado y cada vez las cosas se incrementan más. Entonces está claro que el camino ese que no lo decimos nosotros solos, lo dice nuestra corte, lo dice el foro más importante de Naciones Unidas en Droga y lo dice la meditación de los Estados Unidos que fueron los motorizadores de la política represiva. Es decir, estamos todos en la misma sintonía trabajando hacia un punto en donde lo que se busca es no estigmatizar al enfermo al que consume encontrando una solución pública de resolver su problemática.